¿Cómo lo observás? No, yo la verdad si hay hechos de corrupción en algún gobierno, me parece que lo dijo la expresidenta en el día de hoy, bueno, tienen que rendir cuentas y rendir cuentas no solo en la justicia sino de la cara de la sociedad, digamos, como parte de un espacio político, cuando uno ve estas imágenes naturalmente se siente afectado además, no solo por el hecho en sí sino naturalmente por la militancia, por lo que significa en el marco del proceso político. Pero creo que es eso, sencillamente, de un hecho de corrupción que debe ser sancionado como correspondiente. En campaña todos juegan sus fichas, ¿no? Cristina decidió ahora hablar con los periodistas, está dando reportajes, muestra o intenta mostrarse como una Cristina distinta. ¿Vos crees que el gobierno también maneja con joystick los tiempos electorales con este tipo de casos? Bueno, me parece que claramente el dispositivo mediático funcional al gobierno ha mostrado diversas oportunidades. ¿Pero cuál es el dispositivo funcional al gobierno? Oye, Cristina habló dos horas en un reportaje, por ejemplo. En un reportaje. Se transmitió por todos lados. No, no, sí está bien, pero por la potencia que tiene Cristina, ¿no? Pero me parece que el dispositivo no es la cantidad que salí, sino lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? La verdad que a eso me refiero. Si uno ve algunos determinados medios de comunicación y algunos portales o algunos diarios, claramente son funcionales o ocultan lo que está pasando en la Argentina. Por ejemplo, en términos de empleo, por ejemplo, en términos de la discusión tarifaria. Recién ella mencionaba algunas cuestiones de eso. ¿Son los mismos medios, o sea, los mismos medios del 2011, cuando Cristina ganó? No entiendo por qué llevar el terreno a la discusión mediática. Estamos hablando de una causa, ¿no? No, no, tenés razón. No entiendo el link ahí. Me parece que terminamos derivando en una discusión de qué hacemos los periodistas, qué hacen los medios de comunicación. Estamos hablando de un hombre que va a juicio oral por haber tirado nueve millones de bolsos. No, no sé, no sé, no sé si te haces cargo o no. Yo lo que digo es, sí, efectivamente, son los mismos medios que hacían eso antes y lo hacen ahora, sí, claro. Yo no creo que sea solo un problema medio. Pero perdón, en el 2011 ganó Cristina con los mismos medios, te insisto, con los mismos. O sea, ¿tienen impacto o no tienen impacto? Es un discurso, muchas veces, muy difícil. Yo no sé si eso es lo relevante, que es evidente que el gobierno maneja la justicia. Miremos nada más que el caso de Santiago Maldonado, el juego tranto que se tuvo que ir después del escandaloso manejo, ahí sí que parecía un videojuego. ¿Vos pensás que el gobierno manejó tranto? Pero completamente tiene el juego. No, lo que digo, a mí me parece que el gobierno también padeció lo que hizo. No, 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 lo conozco profundamente. A ver, a ver, contá, no, está perfecto. Tenía el juzgado completamente intervenido con un funcionario que se llama Gonzalo Cané, con el abogado de gendarmería, con algo que es escandaloso. Vos, Mariel, que haces judiciales y conoces cómo funciona. En general, las testimoniales no dejan ni participar un abogado para que el testigo hable libremente. Acá todos los testigos que fueron, incluidos los de la gendarmería, hablaban con el abogado que mandaba Patricia Bullrich atrás y con Cané, un funcionario presente. Esto es escandaloso. O sea, coincidís entonces vos con Hernán, en que, digamos, los manejos electorales... Sí, ahora, ahora, eso no justifica el caso de corrupción, eso no justifica los bolsos de loquios... Pero igual en los que generalizan la maldita es el mismo que manejó los jueces. Porque yo no puedo no recoger el guante de lo que está diciendo del tratamiento mediático de los temas. Yo escuché de todo en los medios de... Del caso Maldonado. Del caso Maldonado. Yo, en los medios, escuché de todo. Sí, ese es el problema. De todo escuché. Ese es el problema y creo que... No, no entiendo. Vos ves algunos canales, nada más. No, no. O escuchás alguna radio o le ves algunos diarios, nada más. No, no, le... Yo escuché de todo de Maldonado. No, no, pero sin que te... Y escuché todas las voces en todos lados. Yo lo que digo es, en el tratamiento del caso Maldonado, evidentemente se planteó la responsabilidad de la gendarmería y algunos diarios... Vale. Algunos diarios... Pero pará, perdóname. Absolutamente. Perdóname que te diga. Pará, pará, pará. Perdóname que te diga. Pará, pará, pará. Dejame que te diga. Algunos diarios, algunos periodistas, algunas radios y algunos diarios pueden decir lo que quieran. Está bien. Entonces vos escuchá y lees todos o escuchá y quedate con el que querés. Pero estoy escuchando y leyendo todos. Pero vos no podés pretender que todos digan lo que vos querés. A ver, pará, pará, pará. Yo no acusé al conjunto de los medios, sino dije el dispositivo mediático del gobierno. O no arranqué con eso. No, sí, pero recién dijiste, no. Arranqué con eso. El tratamiento que se hizo en los medios del caso Maldonado. El tratamiento que se hizo en los medios del caso Maldonado fue absolutamente amplio. Vamos de nuevo. Yo lo escuché en todos los medios, hablaron todos en todos lados. El tratamiento del caso Maldonado en determinados medios de comunicación, que por ejemplo cuestionaron que los docentes discutieran esta cuestión en las escuelas. Claro, lo hicieron previo a la movilización masiva. ¿Eso te parecía que estaba bien? Después cambiaron su posición. ¿Quiénes? Esos mismos medios de comunicación. Y no pueden cambiar. No entiendo qué es lo que está señalando. Pero Hernán, hoy empiezan a sugerir, o hace unos días empiezan a sugerir, bueno, que quizás fue un exceso de la gendarmería. Pero Hernán... Esos mismos medios de comunicación. Hernán, a vos te parece que... Con la misma prueba, no hay nada nuevo. Hernán, a vos te parece que no hay ningún... Hernán, empezaron a hablar los gendarmes, los gendarmes que no habrán, se empezaron a contradicir. No, creo que no se puede... Yo lo que te digo es que en los medios escuché todo de Maldonado. En todos los medios escuché a todos. Con lo cual, después, obviamente hay opiniones, diferentes opiniones, cada uno tiene su opinión. Pero en los medios escuché, en todos los medios, en lo que se pueden llamar más cercanos o más lejanos al kirchnerismo, al gobierno, escuché a todos. Y además, perdón, tanto los audios o las transcripciones de los audios, de las conversaciones entre los gendarmes, que de alguna manera empezaron a mostrar ciertas, digamos, contradicciones, salieron en medios como La Nación y Clarín, digamos. Sí, sí, La Nación es la que estuvo... ¿Con qué relevancia? No, yo creo que... Con relevancia etapa. No, está bien. Que es estar parado siempre en el mismo lugar. El gobierno no tiene ningún tipo de influencia sobre alguno determinado. No, tampoco. Tiene mucha influencia, pero el problema es si todos los casos políticos... A ver, Hernán, acá la oposición, yo entiendo tu planteo y en gran parte coincido con vos en que, insisto, todo gobierno nacional maneja gran parte de la agenda mediática, porque así funciona. Lo hizo el kirchnerismo, hoy lo hace el macrismo. De eso se trata también la política. Ahora yo te pregunto, vos recién mencionaste el tema del tratamiento en los colegios. El kirchnerismo, o gran parte de la oposición, comparó la desaparición de Maldonado con la dictadura militar. ¿A vos te parece que eso está bien? Y vos pretendés que los medios, nosotros nos hagamos eco de eso y también comparemos a la dictadura militar con un gobierno democrático. No, yo estoy diciendo que algunos determinados medios funcionales al gobierno dicen determinadas cosas. Y ustedes también dicen determinadas cosas. Y los sostengo en los lineamientos. No comparto con que, si vos sos gobierno, tenés que tener el dispositivo mediático afín a tu colegio. Te digo como si vos, Hernán, y sinceramente, y sinceramente, espera, déjame terminar. Y sinceramente, comparar lo que el gobierno de Cristina podía tener en términos de influencia mediática respecto de la potencia que tiene, cambiemos con Clarín y La Nación, ante, porque no es que funcionaban a favor del gobierno, siempre funcionan a favor del gobierno. Yo entiendo que vos quieras dejar de decir una cosa. Por favor, no seamos ingenuos. Lo único que pido es, no seamos ingenuos. No, hay que ser ingenuos porque está claro que vos querés hablar de Maldonado, porque sirve para la campaña del kirchnerismo, porque es unas pocas cosas que encontraron para pegar la madre. No, me lo preguntaron. Yo vengo a hablar de pobreza. Bueno, de eso podemos hablar. ¿Vos sometiste el caso Maldonado? No, no, lo mencioné yo. Dale, dale, nos vamos del caso Maldonado. No, somos parte de un gobierno, en teoría, que defiende, o que está haciendo una campaña en la provincia de Buenos Aires, con urbanos, lugares más por el país, dejaron el país con 30% de pobres. ¿Cómo pueden hacer campaña con eso? Mirá, te voy a decir una cosa. Mirá, me da vergüenza, de verdad. Hernán, permíteme, vos tenemos más tiempo para hablar, Miriam también. ¿Vamos a ver el informe de pobreza y nos metemos en el tema? Vale. Que ya Lucas lo introdujo. A ver, el informe de pobreza y lo debatimos. Nosotros dejamos 2.400.000 argentinos en la pobreza. Pobreza, pobreza. 600.000 familias son 10 canchas de river juntas. ¿Cómo puede haber algún idiota de pensar que eso es poca pobreza? Pobreza por debajo del 5%. Pobreza cero en la Argentina. La pobreza estructural afecta a 6 de cada 10 chicos en la República Argentina. Es un relevamiento de la Universidad Católica Argentina. El INDEC toma lo que son los ingresos en los hogares donde viven los chicos. La UCA incorpora numerosos indicadores, no es solamente el ingreso. Una de las medidas alternativas que vamos a presentar este miércoles en la Universidad Católica es la pobreza multidimensional, que tiene que ver con la vivienda, con el saneamiento, con la educación, con el acceso a la salud. Como la pobreza viene dada por la canasta total, al subir los alimentos mandaste a la gente a la indigencia, que es lo que mide la de alimentos, y no te quedó resto, no te quedó resto para sostener el mercado interno. Todos los gobiernos son responsables. Pero, ¿qué hacemos ahora? Si la mitad de los jóvenes están afuera de la escuela, si tenemos 6 de cada 10 chicos pobres, tenemos que hacer vivienda, cloaca, obra pública básica. La única llave para romper contra la pobreza es la educación. No hay otra salida. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo hay mal. Bueno, ahí está. El pobreza y los números, los números que existían, los que no se conocían, los que se conocen ahora, bajó, no bajó. Además, depende quién ponga la lupa, ¿no, Gaby? Sí, en realidad el número concreto bajó del segundo semestre de 2016 al primer semestre de 2017. ¿Tenemos para verlo? Bajó de 30% a 28,6, ahí lo estamos viendo atrás tuyo. 30,3 era en el segundo semestre de 2016, en el primer semestre de 2017 el resultado da 28,6. Hay una distinción, el 28,6 se distribuye entre indigentes, 6,2, y no indigentes, o sea, el resto de los pobres, 22,4. Y acá sí hay un punto interesante para analizar, porque el gobierno festeja la baja en el número de pobres, pero hay un número que preocupa, y es el de indigentes. El de indigentes está igual, en realidad, 0,1 por encima de lo que era el segundo semestre de 2016. Era 6,1 y ahora es 6,2. Ese es el número que hay que prestarle atención. O sea, ese número no se movió, se movió el otro, pero ese número no se movió. Estamos hablando de INDEC, ¿eh? INDEC, sí, cuento oficial. Déjame que te sume un dato que me tomé el trabajo de calcularlo en canchas de river, para que en casa se puedan dar una idea de la magnitud del cambio. Toda la cantidad de pobres representan 226 canchas de river. Si vos agarrás a todos los pobres del país, no metés en la cancha de river, donde entran 50.000 personas, suman 226 canchas. Lo que bajó de pobres es 12 canchas de river. 226 canchas de pobres, bajaron 12 canchas de pobres, y se sumó una cancha más de indigentes. Esto para representar la pandemia. Como para poder mencionarlo. Sí, un dato que también, ¿cuál es el lugar donde más pobres hay en el país? Que es realmente preocupante. El 40,5% en Santiago del Estero Lavanda. Y el distrito donde menos pobres hay es Santa Cruz, con el 9,6%. Subió la pobreza en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un detalle importante, Mariel, que tiene que ver con Santa Cruz. La estructura de la provincia, sumada a la situación meteorológica, hace que los pobres no puedan radicar en la provincia de Santa Cruz. El pobre de Santa Cruz prácticamente está en el límite con una clase media, baja, baja de la provincia de Buenos Aires. Porque un pobre en Santa Cruz se muere. Se muere. No puede pasar el invierno. Entonces, no viven en provincias del sur. Le quiero preguntar, Hernán, que es economista, que maneja los números, ¿es importante conocerlos? Digamos, después por ahí podemos discutir si son así, no, varían un poco. Pero conocer, tener una aproximación de cómo es, con una cifra oficial, ¿sirve a la hora de armar estrategias? Cualquier indicador es útil si se considera tal como es como indicador. Este caso, en el caso de lo que tiene que ver con la pobreza por ingresos, que es lo que acaba de publicar el INDEC, es sencillamente eso, pobreza por ingresos. Es decir, una comparación de la evolución de lo que tiene que ver con los ingresos de la sociedad y los gastos que consume un determinado sector de la sociedad, no cualquiera, determinado sector de la sociedad. Y es interesante también pensar cómo se hace. Yo tengo muchas críticas metodológicas respecto de los cambios que ha hecho metodológicamente el INDEC respecto de estas mediciones. De hecho, se suscita una contradicción bastante... Pero esto es mejor que nada, bro. Es mejor tener estos números después... Pero ¿sabes lo que pasa? Porque digo, peor es meterlos abajo en la alfombra como hicieron en la época del... Bueno, mira, yo te voy a contar algún dato. Que recién él me chicaneaba un poco con los datos del 30%. No, no te chicaneaba, esa es la verdad. ¿Los datos de quién son? Son los datos que ahora conocemos porque antes no había. No, no, ¿quién? De conocerse los datos del INDEC. Por ejemplo... Los primeros datos del INDEC actualizados. Ahora conocé los del INDEC. ¿Cuáles son los de Kirchnerismo? Del Observatorio de la UDA Social de la UCA. ¿Sabés cómo se hacen los de la UCA? ¿Alguno estudió metodológicamente los datos de la UCA? No, no hay que ser analista o estadista para darse cuenta que había un 30% de pobre. ¿Querés un 25% de pobre? Utiliza, por ejemplo, un Engel fijo. ¿Saben lo que es la inversa de Engel? Es un coeficiente que se utiliza para proyectar la pobreza. Porque la pobreza no se calcula de manera directa, se calcula de manera indirecta. El coeficiente de Engel fijo... ¿Qué hay que decir con eso? Te explico, pero... ¿Sabés lo que pasa? Subestima el efecto de los servicios. Si vos tenés un Engel fijo, es como que los servicios nunca hubiesen que ver. No, 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 no. No lo hagas científico. No me dejas terminar, no se tienen que nojar. Pero escuché la explicación. Escuchen la explicación. Miren, te voy a decir una cosa... Esa gente que está también mirando la tele y está pensando... Le voy a contestar a la chica. No tengo problema. No confundas a la gente, de verdad. Hay un subsecretario del Ministerio de Economía, que fue designado hace tan solo algunos meses atrás, que se llama Cruces, él escribía en el CEDLAS, que ahora se le dio al gobierno a utilizar los datos del CEDLAS en una especie de reemplazo de los datos de la UCA. Este hombre publica un paper que dice que en el 2009... ¿Sabés qué pasa? Pará, pará, pero pará. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Bueno, yo te dejo también. ¿Para explicarme la pobreza a las invasiones inglesas? Pero, ¿cómo? Esto es un programa de televisión, tiene que ser algo y tenemos que entender todo. Un funcionario del Ministerio de Economía decía que en el 2009 la pobreza era del 20%. Sí. Respóndanme a esa cuestión, no lo entiendo. No, yo te quiero preguntar porque hoy estuviste... No, yo te quiero preguntar porque hoy estuviste en campaña con Kicillof al lado, ¿sí? Chicos, no se tienen que nojar, déjenme terminar y respóndanme lo que le digo. ¿Cómo decías 20? Pero yo te quiero hacer pregunta. ¿Estás con Kicillof al lado en la campaña? Kicillof era tu referente como Ministro de Economía de Cristina y era el que decía que no había que medir la pobreza porque era estigmatizante. Bueno... Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Sabés qué decía? Si el funcionario ahora decía que era 20 en el 2009. ¿Sabés qué decía? Decía que había que utilizar otros mecanismos multidimensionales para calcular la pobreza. La UCA... Decía que es estigmatizante. No decía... La UCA... La pobreza es estigmatizante, decía. Bueno, esperá, si querés, escuchá todo el audio hasta el final y vas a ver qué decía lo que te estoy mencionando. Ok. La UCA sí hace un cálculo multidimensional. Yo tengo serias críticas, recién las mencionaba, sobre todo el cálculo de pobreza. Con el multidimensional lo he estudiado menos. ¿Cuántos pobres son en la Argentina? ¿Sabés qué dice la pobreza multidimensional de la UCA? Que en los últimos cuatro años decreció sensiblemente esa pobreza multidimensional. Sí, que la mitad de los pibes en la Argentina son pobres también. ¿Puedo mencionar algo? No, porque me parece grave como se debatía el tema anterior y te digo la verdad me parece grave cómo se debate esto, estamos en un periodo electoral legislativo y entonces me parece que hay que salir todo el tiempo a este riverboca donde te dan a elegir entre la corrupción o la pobreza, entre la corrupción y el ajuste y una polarización constante entre el kirchnerismo y cambiemos. Creo que es una realidad. Esos son números. Hay un detalle técnico que es que se está comparando primer semestre con segundo semestre porque no había cifras del primero. Ahí podría haber variado un poco, ya que vamos a hablar de cuestiones técnicas. Tendría que ser primero contra primero. Tendría que ser, exacto. Tendría que ser primero contra primero. No hay datos del primero, entonces... 32 era el primero. Podría... No, no, no. No era del primer semestre. Fíjate la misma... El segundo, el anuncio, el primer anuncio... No era, no era, no era. Miren la placa de ustedes, no era, no está comparado primer semestre con primer semestre. No, la primera que había un poco. Esta es la única. Les aseguro que no estoy inventando porque no me interesa jugar con los datos del INDEC como se hizo tanto tiempo. Pero para mí esta es la única, la que mostramos nosotros la única. No, hoy al principio ustedes mostraron una decreciente. Ah, no, de tres valores. No importa, ahí está claro. Primer semestre está comparado contra segundo. Sí. Bajó la pobreza, según los datos, hay muchas explicaciones coyunturales, incluso créditos argentas, cosas que hace porque acá como es por nivel de ingreso, como aplicaba él, un peso más, un peso menos puede hacer que una persona caiga o suba en esta estadística. Subió la indigencia. Hay un dato que se dice, pocos, que subió el nivel de desigualdad entre el sector más rico y el más pobre. Entonces, yo esto con qué lo relaciono. Primero que festejar un 28 o un 32 es igual de burdo, ¿no? No, no podemos, estamos hablando de un tercio del país que está en condiciones terribles. Sí, pero si estamos hablando, ahora, ¿cuál es la proyección? Si vos me hablas de proyección, por eso te digo, son datos muy coyunturales. Evidentemente todos los planes de este gobierno no son para pobreza cero. Eso ya ni el mismo gobierno, ni Gabriela Michetti, ni nadie lo puede justificar. Entonces, me parece muy grave eso, me parece que las cosas hay que mirarlas en perspectiva. Es grave la situación social en la Argentina. No tenés más que caminar a la calle, lo nombraba ella recién. También subió la pobreza en el distrito más rico del país, que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estamos en... Para clarificar, Fernando, el tema de los datos, porque recién Mirá nos decía. Primera medición, estos son datos oficiales del INDEC que dio a conocer el gobierno. El primer dato, como decía recién Gaby, segundo trimestre del año 2016, 32,2. El segundo es el que tenemos en la placa, 30,3, que corresponde al segundo semestre de 2016. Y el tercero es el actual, el que salió hoy, 28,6, primer semestre de 2017. Pero el primer dato es del segundo semestre de 2016, que dio 32. Bueno, está bien, igualmente. Por eso te digo, acá no es todo River Boca, porque llegaron prometiendo pobreza cero. Entonces, ¿era mentira que vivíamos en Alemania antes? Nadie puede hacer pobreza cero en dos años. La verdad es que el camino es el contrario. Mirá, te interrumpo para seguir con nosotros los temas. No, porque Cristina claramente tuvo un cambio de actitud en campaña, incluso en campaña de las PASO y en esta campaña. Hernán, te quiero preguntar, ¿tenemos que esperar una Cristina que va a seguir dando reportajes y va a seguir mostrando de esta manera? Tal vez sí, me parece que es un poco la voluntad que tiene. La verdad es que hoy la entrevista fue muy interesante. Yo la escuché prácticamente toda y me parece que hizo un muy buen reportaje Chiche Hellum y efectivamente vimos una Cristina distinta, que quizá alguno puede conocerla más o menos, pero la verdad que pudo esplayarse en algunas cuestiones, me parece que fue una entrevista relativamente relajada, digamos. Sin embargo, Chiche creo que supo también hacer hincapié en algunas preguntas incisivas y me parece que fue una muy buena entrevista. Allá en la mesa, ¿cómo la ven a Cristina después de este reportaje? ¿Embalentonada para nuevos reportajes o midiendo qué es lo que va a hacer? Y va a tener que elegir bien a sus entrevistados, me parece, porque la vara con Chiche le quedó bastante alta. En esta lógica que coincido con Hernán de que ella se sentía cómoda ahí. La incómoda supuestamente ya era la de Luis Novaresio. Con Víctor Hugo es la de la gente donde se siente más cómoda todavía. Y con Chiche se sintió cómoda en esa incomodidad. Relajada, más que cómoda. Relajada, donde incluso puedo contar que se pinta ya sola las uñas. Ahí hay un estudio dando vuelta que tiene el macrismo, que sostienen que hay unos 5 o 6 puntos de gente que no votó en las PASO y que podría votar en las generales. Y me parece que la estrategia de Cristina es pescar ahí adentro, conmover y convencer a aquellos que no la votaron de que ella es humilde, de que reconoce que hubo funcionarios corruptos, de que ella ni siquiera quería ser candidata, lo hace por un proyecto colectivo. Me parece que ahí va la estrategia. Y me parece que funciona. La estrategia le puede llegar a funcionar, y bien. Sí, a mí me parece más interesante que la de Chiche, la que le hizo El País, el diario El País, el diario español, que se conoció ayer, que fue en medio gráfico y en la web, que ella ahí admite por primera vez lo de que hubo hechos de corrupción en su gobierno, lo admite en esta entrevista. Y yo celebro la forma en que se la entrevistó Carlos Cuelco, responsable de El País de Nuestro País, porque ante su no respuesta y ante su ilusión a la pregunta, él volvía a insistir cortito, pero volvía a repreguntárselo, o al menos le buscaba una vuelta para intentar conseguir alguna respuesta. Alguna expresión y la consiguió, finalmente. Si tenemos que hacer cuentas, entonces son cuatro reportajes. Son cuatro reportajes desde que empezó a hablar con los periodistas. Empezando con Luis. Habían dicho al principio, se ponían en duda, ¿no? ¿Qué va a condicionar? Bueno, Susana Jiménez no quiso hacerlo, ella dijo que no quiso hacerlo. Después del entorno que le viene, dijeron que nunca la gestionaron directamente. Habrá que ver cuál es el que sigue. Yo sé que hay varias gestiones. Sí, Lucas. No, no, un datito. Ella midió más o menos tres puntos en lo que dio. También hay que pensar que no está logrando tener masividad, que es lo que debe estar buscando con Susana, con eso que decías vos. Son entrevistas de nichos. Está bien que después se propaga en las redes sociales y se reproduce, pero no es que está lo de Tinelli. Fue a Spinoza lo de Tinelli, no sé, acordémonos de eso. Y no logra ahí Cristina. Ahora, el dato, Fernando, es que de todas las entrevistas que dio, la entrevista de Novaresio fue la única, con la cual creo que todavía, no sé si hay algún estudio serio, pero se dijo por lo menos que le había restado puntos y fue, les diría, la entrevista más seria que tuvo hasta ahora, ¿no? Hola de Chiche, a mí lo que más me gustó, yo ahí comparto con Hernán, es la parte más intimista. No, claro, la parte más intimista, donde le pregunta a Chiche, estás de novia, esas cuestiones que tampoco aparecieron en los años en que era presidenta, ¿no? Creo que eso fue por él lo más rico. Ahora, ya en el debate político me parece que claramente... Bueno, a ver, en ese sentido el reportaje es interesante porque es un estilo Chiche que puede hacer esas preguntas, que las hace, de hecho, y también es interesante escuchar las respuestas de Cristina de esas preguntas, ¿no? Porque aparte hace mucho tiempo está sola, perdón, ya está ahí, Mariel, hace mucho tiempo está sola, y por ahí hay mucha gente que quiere saber si está de novia o no, porque se venía diciendo que el corazón de Cristina está ocupada, que estaba más tranquila, por eso la lógica asistente terapéutica que adoptó en la última etapa de la campaña, igual lo desmintió. Mariel. Sí, yo diciendo, yo creo que también que se les tiró Chiche, pero me parece que una expresidenta con el poder que tuvo y las numerosas causas judiciales que enfrenta, preguntarle si está enamorada, me parece que de alguna manera genera un ambiente de que se relaja... Porque es que además habría que haberle preguntado otras cosas. Me parece que... Esa Chiche, esta pregunta te la iba a meter. Bueno, por eso, eso es estilo. Digo, me parece que de alguna manera la favorece a Cristina y en este sentido la entrevista fue funcional, esa es mi visión. Bueno, los dos dijeron, nos sentimos, se sintió cómoda, si me sentí cómodo, los dos se sintieron cómodos. No, no, le quiero preguntar a Hernán. Yo no creo que haya sido naif, es mi humilde opinión la entrevista. No creo, creo que en todo caso, y conociendo tal vez un poco a Chiche Hellen, creo que utilizó algunos mecanismos para sentir cómoda a Cristina para preguntar otras cuestiones. Quizás acá pasaron algunas definiciones, pero la verdad que la entrevista tuvo muchas definiciones en lo político y en lo económico muy interesantes. Digamos, yo soy de San Martín, por ejemplo, habló mucho de la problemática PyME, bueno, de la apertura importadora, del déficit comercial, digo, hubo muchas definiciones en el plano de lo político, tal vez no entró en el tape, pero que fueron muy importantes y que surgieron también porque me parece que Chiche generó ese entorno. Yo creo que fue una estrategia en la entrevista. Le voy a dar 20 segundos a Miriam, que es la dama, para cerrar y nos tenemos que ir. Ya nos estamos despidiendo. No, me parece que en su momento el kirchnerismo, cuando gobernaba la nación, lo eligió a Macri como antagonista en la ciudad de Buenos Aires y terminó con 10 años, una década, gobernando la ciudad y Macri termina presidente. Hoy se repite ese esquema. El macrismo la elige a Cristina Kirchner como antagonista, al kirchnerismo como antagonista, y hay que explicar pacientemente que lo que se está votando no es un balotage, es una elección legislativa y que cuando haya que decidir, vamos a decidir quiénes son los legisladores, los diputados y senadores que van a ocupar individualmente cada una de esas bancas. Miriam Berman, gracias a Manuel Lecho, gracias al equipo.